hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri hoy tenemos un llegó el correo muy especial porque es un llegó el correo de un amigo de esta plataforma que es youtube prácticamente puedo decir que es el mejor amigo que tengo aquí que he sacado aquí de youtube que es mi amigo jose de cromo fc cromo fc que me ha enviado este paquetito este sobrecito desde alemania sabéis que bueno el cabrón tiene las vacaciones pagadas en alemania está en la playa allí en helsen kitchen en hamburgo desea tomándose caipi niñas del sol que hace el partner de youtube bueno es lo dicho es que me ha mandado aquí bueno ha mandado ya que está por allí en alemania y en alemania nada que ver con españa no aquí en españa parece que los coleccionistas de cromos estamos apestados tienen allí en alemania y de todo de todo y le he hecho unas encargas no le he hecho las encargas le he dicho mandando unas cosillas de ahí que ahora que estás tú ahí hombre de dios es muy favorcillo y él me lo ha hecho me ha mandado esto por aquí vamos a ver los chicos a ver qué me ha mandado evidentemente bueno esto está abierto porque he quitado la dirección para que no se viera nada y he comprobado porque el ansia me puede me puede el ansia y he visto echado un vistazo lo que hay así que ahora toca enseñaros lo a vosotros y si hay suerte pues bueno igual abrimos algo pero está bien así que nada desde aquí ya agradecer a cromo fc su ayuda y su amabilidad y sobre todo su amistad que es un crack un video crack suscribirse a su canal si no lo estáis bueno si no es que tenéis que estarlo suscrito a su canal si o sí que es un canalazo cromo fc bueno vamos allá chicos vamos allá a ver qué sale de aquí y lo primero es un plastiquito porque es algo gordo 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 un sobre sobre de oro premium gold de adrenalin fifa 365 madre mía qué pedazo de sobre sobre premium sí sí el mismo sobre premium que tenemos también en la liga santander no en adrenalin de españa que sabéis que vale 10 euros o 10 pavos pues lo mismo vale en alemania en este caso para fifa 365 vale aquí lo tenéis con unas cartas exclusivas edición limitada etcétera 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 así que un acierto brutal para que puedan darle caña a mi colección de fifa 365 que es importante así que muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien esto por aquí vale lo dejamos por aquí a un lado seguimos y tenemos por aquí otra latita una lata de fifa 365 en este caso es la mini team es la lata pequeña bueno ya sabéis que en un vídeo anterior he abierto la lata grande la team box en este caso tenemos la lata pequeñita donde también tenemos alguna carta de división limitada que es muy importante 30 cartas adrenalina exclusivas incluye 8 especiales por lo que dice aquí y dos cartas de edición limitada así que muy bien esto nos viene también muy bien para nuestra colección de fifa 365 así que va a haber vídeos de fifa 365 acá a mogollón a cañón de todo y tenemos por aquí y estos son un sobre abierto que cabrón me ha abierto un sobre pero será me ha abierto un sobre me ha abierto un sobre chrome fc de slam attacks décima edición esta colección ya sabéis que a mí me encanta la wwe y por desgracia bueno las dos colecciones anteriores de wwe slam attacks salieron en españa teico va y ten now forever salieron aquí en nuestro país no tuvieron mucho movimiento y tal porque desde sabes que la política de tops a la hora de distribuir en españa es nefasta es penosa entonces pues lógicamente no vendieron lo que tenía que vender entonces este año no la han traído a españa entonces pues le he dicho ahí a jose chrome fc le he dicho oye consigueme unos sobres no tú que puedes que estás en alemania que allí sí que los hay y me ha mandado unos cuantos sobres bueno aquí se me había abierto uno me ha abierto uno y viene aquí esta edición especial de sean michaels en russell mania 12 carta brillante espectacular alija de nxc roddox una leyenda desde 10 de generation x lo semi-same con smackdown y carl anderson que hace pareja con look back gallows en roa así que este sobrecito que ya venía abierto aquí por obra y gracia del señor chrome fc bueno aquí hay más sobres y y todo esto son sobres y aquí no hay nada más son todos sobres sobres y sobres sobres de slam attacks décima edición es que quiero terminarla entonces necesitaba material mercancía y la única manera pues bueno aparte de pagar portes y gastos de envío a otros países pues ya que estaba ahí mi amigo cromo fc pues sólo se pedido así que muchas gracias amigo muchas gracias así que tenemos esto por aquí ya habéis visto un sobre de slam attacks tenemos la mini team de fifa 365 y tenemos el sobre premium oro así que bueno vamos a dejarlo aquí chicos vamos a dejarlo aquí que se vea más o menos y vosotros vais a decidir qué es lo que queréis que abra primero queréis un pack opening de slam attacks décima edición ya sabéis que esta colección ojo con esta colección es porque trae cartas con firmas trae cartas con bueno hologramas que son los movimientos finales de los luchadores en movimiento si no has visto el vídeo que ha abierto de esta colección hace hace tiempo hace unos meses donde sale una carta de un rk o de randy orton brutalísima que se ve como hace el rk o brutal y también hay cartas con trozos de ring y con trozos de vestimenta de los luchadores así que ojo hay cartas muy especiales en esta colección esto por aquí si queréis ver esto si queréis ver la mini team de fifa 35 primero la abrimos o si no el pedazo de sobre premium oro que esto vaya tela con ese sobre vaya tela así que vosotros decidir ponerme los comentarios a ver qué queréis ver primero slam attacks el sobre premium de fifa 3 de 365 o la mini team de fifa 35 de vosotros depende lo que vosotros digáis en los comentarios pues yo lo abriré y os lo subiré aquí al canal así que lo dicho dejar vuestro like puesto comentario a ver qué queréis ver suscribiros al canal para poder seguir creciendo todos juntos y nos vemos en el siguiente hasta luego